Adentro de la universidad y el posado, un docente de la Universidad Nacional de La Pampa, Aníbal Prina, especialista en flora autóctona. Su delito, haber participado de una acción contra máquina, una manifestación política contra máquina. Es un caso paradigmático en cuanto uno lo puede mirar desde una serie de ángulos. Como veníamos viendo acá, a través de las palabras de Mirta y de sus compañeros, bueno, entran a la universidad, meten presuntivo, etcétera, etcétera, ¿no es cierto?, como una acción represiva de las tantas que ya, no quiero decir nos tiene acostumbrados porque a nosotros no nos tiene acostumbrados este gobierno. Pero sí adquiere otros rivetes y lo quería vincular con la cuestión de la educación y con la cuestión universitaria. No es la primera vez que fuerzas represivas entran a las universidades públicas bajo este gobierno y en este último año. Jujuy, Rosario, Córdoba, Mar del Plata, ahora La Pampa y seguramente me quedan una otra sin registrar. Y esto es muy preocupante. Y es muy preocupante porque en nuestro país la educación pública superior, ¿no es cierto?, gratuita, de ingreso irrestricto, ¿no es cierto?, forma parte de la identidad nacional. Tal vez se exagere con esta apreciación, pero evidentemente ni durante el venenismo se pudo aplicar a fondo, hasta sus últimas consecuencias, hasta lo que tenía previsto el venenismo por orden del Banco Mundial, el Banco Mundial le remitió a Cavallo una lista de cuestiones que tenían que ver con la transformación de las universidades públicas en la Argentina. Y eso no se llevó a fondo por la resistencia que hubo, que hubo una resistencia muy poderosa de parte del movimiento estudiantil, pero sobre todo de parte de los docentes de las universidades públicas argentinas. Y el venenismo no pudo llegar, ¿no es cierto?, a la mercantilización total de las universidades. Acá no se trata de privatizar, no se trata de vender la uva, de vender la Universidad Nacional de la Plata o cualquiera de ellas. Se trata de mercantilizarlas, es decir, de introducir las políticas de mercado, ¿no es cierto?, en la universidad. Este ejemplo que ponía Eduardo con respecto a los egresados de una escuela industrial solamente que supieran manipular la cerámica, es algo que acontece también en las universidades públicas. Formar profesionales para el mercado, formar profesionales para las empresas transnacionales, ¿no es cierto?, que están insertados en un circuito de valor internacional que no es el que responde a las necesidades de nuestro país. Pero sobre todo, esta es mi mirada y la de muchos universitarios, sobre todo de los gremios universitarios que no solamente pelean por defensa de salario y de las condiciones de trabajo de los docentes, sino que además producen teorías sobre la cuestión universitaria y sobre las políticas públicas respecto de la universidad. Es decir, acá esto es insertarnos en la ola mundial de la mercantilización. Durante el gobierno de Néstor y Cristina, se consiguió algo muy importante en la pelea latinoamericana por la universidad pública, que es declarar la educación superior un derecho humano y un bien social. O sea que no se podía privatizar y no se le podían imponer, ¿no es cierto?, a las leyes y las reglamentaciones que rigen las relaciones del mercado. Esto es la presa por la cual va este gobierno porque esa es la oleada mundial. Hay una campaña mundial de las organizaciones sindicales de la educación superior, ¿no es cierto?, para evitar la mercantilización, es decir, que la Organización Mundial de Comercio considere un bien transar de la educación superior. Porque la educación superior mueve billones de dólares. Y hay dos o tres grandes empresas mundiales, entre las cuales está la Pearson, que es la que logró la designación del Ministro de Educación de la Provincia de Buenos Aires, Sánchezini. La Pearson, la Rantum House, que es una gran editorial, que son las que controlan todo el flujo de publicaciones mundiales, son aquellas que quieren tener una prevalencia total, ¿no es cierto?, en el manejo de la universidad pública, en todo el mundo, en Argentina en particular, no solamente porque tenemos muchas universidades públicas y muy prestigiosas, sino también por el nivel académico de las mismas, que es algo que no debemos despreciar. Pero también necesitan acallar a la universidad. La universidad argentina ha sido tradicionalmente, y lo fue durante el menemato, un lugar de resistencia. No solamente un lugar donde se podía debatir, etc., sino un lugar de resistencia. Por eso estamos teniendo la presencia de las gendarmerías en las universidades. Sí, dicen, vamos a entregar una notificación, pero vamos, y vamos con el uniforme puesto. Entonces, esa es una de las cuestiones que nosotros tenemos que alertar, porque independientemente, como ya ha sido demostrado en estos últimos meses, sobre todo este último mes, independientemente de los porcentuales que saque Cambiemos a nivel provincial y a nivel nacional el 22 de octubre, independientemente de que gane Cristina, que gane Unidad Ciudadana en la provincia de Buenos Aires, aquí hay un plan que se va a ejecutar. Y que se va a ejecutar meticulosamente, como se lo ha venido haciendo hasta ahora, que es un plan para la salud, que es un plan para el trabajo o para el no trabajo, ¿no es cierto?, que es un plan de derogación y de arrebatamiento, no quiero decir arrebatamiento, porque no se puede decir, ¿no es cierto?, de rapiña de los derechos que ha conquistado el pueblo argentino y sus distintos sectores sociales. Y me parece que funcionando nosotros en una universidad, y presumiendo que somos intelectuales en su sentido más general, más lato, creo que la defensa de la universidad pública, no solamente en la defensa general con rótulo, sino en todas y cada una de las acciones, no podemos olvidar que durante el menemismo un importantísimo sector de la docencia e investigación universitaria, ¿no es cierto?, se acomodó al neoliberalismo, produjo teorías sobre el neoliberalismo, avaló con trabajos y papers las políticas neoliberales, y eso es algo que no debemos permitir, que no podemos permitir que vuelva a acontecer, porque tenemos que ser conscientes de que tenemos que tener, hemos despedido, pero tenemos que tener un terreno firme en el cual podamos pisar para poder producir pensamiento crítico, para poder producir políticas de nuestros legisladores, lleven al Parlamento para discutir, aún perdiendo las votaciones, porque necesitamos generar una nueva teoría, ¿no es cierto?, que nos permita vencer al neoliberalismo, que nos permita vencer a este proyecto mundial, que no es solamente del maquismo, y que por consiguiente tiene una estrategia de la cual nosotros todavía carácemos. Así que, bueno, es una tarea muy importante. Yo creo que hay buenas condiciones en general para dar esta pelea al interior de las universidades públicas, y un poquito así, con esta idea, que es un poco simple, pero que uno la puede, porque la debe profundizar. Para el neoliberalismo, donde hay una necesidad, hay un negocio. Para nosotros, donde hay una necesidad, hay un derecho. Entonces, se dice que esa premisa tan simple, tan elemental, nos permite pararnos a poder pensar todas y cada una de las políticas del enemigo y todas y cada una de las reivindicaciones y luchas que tenemos que dar. Eso independientemente de lo que suceda el 22 de octubre. Muchas gracias.